Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos lo último de la marca Lexus no es un automóvil sino una guitarra eléctrica bueno, como sabemos esta firma automotriz nipona se pasa a la industria musical con este instrumento de cuerda bastante exclusivo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante las recientes semanas se ha visto como la marca Lexus abandonaba por unos instantes la industria automotriz para hacer suspinos en el mundo cinematográfico de la mano de la productora Marvel Studios con la presencia de la película Eternal sin embargo, la marca automovilística nipona también tuvo el tiempo de adentrarse en la industria musical y la mejor prueba de aquello se tiene con esta guitarra que fue presentada fruto de la colaboración con Fender Custom Shop de Fender Musical Instruments Corporations y bueno, se llama Fender Lexus LC Straight Talk Caster y su creador Rontor la fabricó a medida para celebrar la pasión de estas dos entidades por el diseño audaz, la tecnología intuitiva y la artesanía Takumi bueno, lo que más llama la atención de esta pieza musical es su acabado con azul estructural es decir, el mismo tono que se emplea en el modelo LC500 se trata de una pintura especial con un rango espectral que da lugar a un azul metalizado intenso que curiosamente no posee ningún material azul sino que combina varias capas de materiales incoloros bueno, Fender es la marca legendaria que ha dejado una huella emborrable en el mundo de la música por eso es para Lexus un honor colaborar con ellos en el diseño de esta singular guitarra que hace gala de las características de diseño única de nuestra marca y la tecnología de pintura azul estructural con esta alianza esperamos dar a conocer el gran nivel de artesanía que comparten Fender Custom Shop TM y Lexus en su intento por crear una experiencia más personal para sus clientes eso es lo que asegura Brian Bolning quien es el director general de Lexus International bueno, otro elemento es el Pickguard golpeador que está fabricado con fibra de carbono en sarga diseñado a juego con el alerón posterior del citado coche deportivo de Lexus bueno, no es el único guiño a la industria automotriz porque está sujeto a través de tornillos mecanizados con cabeza negra o sea, con cabeza plana negra que recuerda mucho a un coche las pastillas son de bobinado simple silencioso y la cabeza presenta un acabado con azul estructural o el emblema cromado de Fender mientras que la funda que acompaña a la guitarra está revestida de vinilo texturable con fibra de carbono letras negras y el logotipo oficial de Lexus bordado en la parte interior de la tapa bueno, por otra parte el mastil se modeló a partir de una madera de arce flameado 3A con acabados de uretano brillante mientras que el diazapa, diapasón está fabricado con Richlit pulido con azul intenso un material compuesto conocido por sus propiedades tonales su estabilidad estructural y su resistencia al desgate y a la humedad el diazapa, cuyas interciones lumine light blanco brillan con azul intenso posee un radio más plano de 12 pulgadas y 22 trastes de acero inoxidable tamaño medio grande bueno la colaboración con Lexus para conceptualizar diseñar y fabricar la Fender Lexus LC Stratokester ha sido una aventura increíble el proceso seguido por nuestro equipo para diseñar este atrasto se movió por la pasión y ha sido fuente de inspiración y entusiasmo en el taller nuestro equipo está consciente constantemente creando productos innovadores y este lanzamiento es otra gran muestra de la artesanía y la creatividad de Fender eso también es lo que afirma Mike Lewis quien es el vicepresidente de desarrollo de Fender Custom Shop TM y además esta empresa sacará a la venta un total de 100 unidades de esta exclusiva guitarra en todo el planeta y con esto me despido adiós comifuera chao